Tantos sueños no realizados Sente que alguien faltaba a mi lado Que me hiciera de amor enloquecer Tú eres mi otra mitad La otra parte de mi ser Tú eres mi otra mitad Alguien que siempre yo busqué Contigo todo he realizado Contigo he vuelto a nacer Tú eres mi otra mitad La otra parte de mi ser Tú eres mi otra mitad Alguien que siempre yo busqué Si no te hubiera encontrado Hoy me moriría de ser Y me sentía destrozado Sente que alguien faltaba a mi lado Que me hiciera de amor enloquecer Tú eres mi otra mitad La otra parte de mi ser Tú eres mi otra mitad Alguien que siempre yo busqué Si no te hubiera encontrado Hoy me moriría de ser Mi amor Mi amor Tú eres mi otra parte de mi ser Tú eres mi otra parte de mi ser